Hola gente, se os ve contentos, aquí vamos a hacer una nueva entrega He estado un rato pensando, ¿a qué juego? ¿a qué juego? ¿a qué juego? Y la verdad es que lo que me apetece es lo que me apetece Y lo que me apetece es un GTA IV como la copa de un pino Aquí estamos, vamos a salir a la calle, ya está llamando el Dimitri Estoy por pasar Un momento voy a pasar Voy a pasar porque Dimitri me va a llevar a una misión que no creo que me apetezca ahora Ya volverá a llamar Ahora lo que me apetece hacer... voy a tirar para... a ver Voy a coger un coche primero para ir para un lado porque me apetece hacer misiones policiales Eh, tú, eh Bueno, allí tengo el coche de la policía así que voy corriendo y a freir puñetas Voy a robar el coche de la poli para que me persigan Pero lo que quiero es meterme es en el registro Me apetece mucho hacer una misión... Policial Toma, ya tengo la policía siguiendo me Vamos, empieza la acción directamente Que no duele como un son, me peero por aquí... ¡Ay, no! Mal giro Mal giro, me están disparando yo creo Hostia, me voy hacia donde viene toda la poli Pfff, madre mía, estoy algo atolondrado, eh Por la noche conduzco peor, porque todos los gatos son pardos Por eso Conduzco peor por la noche Vamos a meterle caña He visto putas por ahí No he percibido ver putas, nada, ya me he escapado Perfecto Vamos a ver cómo entraba yo en la fecha policial Not that way Dmitri, tío, estoy trabajando, no me des por el saco ¿Eh? Entraba yo aquí, con la E Ver delitos actuales Ver los más buscados Maxwell Cowley Violencia de armas Hostia, qué tipo Allá Se ha añadido al radar la ubicación del delincuente Vamos a hacer misiones policiales Ahora somos los buenos El GTA IV A ver si está muy lejos Sientes que nada Joder A la otra punta de la ciudad Uf, joder, esto que raro es, ¿no? Vamos, gira, chaval Me acuerdo los primeros gameplays que era un desastre conduciendo Ahora ya, ya piloto mejor Aparte que al principio el juego no podía yo Mi verdad, la tarjeta gráfica no era la adecuada todavía No se puede dar caza al delincuente ese Quiero que soy la poli No me jodas Sitio a la policía Uf, 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 uf Madre mía ¿Cómo he pasado dentro de los coches? A toda puta leche Ahí, ahí, de noche Uf, cuidado, toque Me doy un toque Hijo puta que haces ahí Uf, madre mía Así buena, cuidado, cuidado Evite el accidente No, no, no Nada más que no Es que era por el otro lado Quita los coches Quita todo el medio Soy la poli Hago lo que me sale de los huevos Que hay que tirar por aquí Joder A ver, me pasé Me intenté pasar No, no, no No voy a intentar No voy a intentar nada A este le voy a hacer Adelantar Adelantamiento salvaje Vale, voy a tener que coger el puente Porque hay que ir al otro lado de la ciudad Tirando millas Tengo todavía vetada una parte de la ciudad Uf, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uf Vale, aquí tenemos ahora otra vez el tema este Bueno, la poli no paga Es lo bueno A ver, detrás de la limusina Napoli ya veréis No paga Napoli no paga Ahora se ha quitado un servicio público Pues nada Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? No lo he visto Pues no conviene que el coche llegue chunguiñapo Esa es la verdad Vamos, carretera y manta Corriendo más por el carril equivocado Joder, macho, parece mentira Cuidado, que aquí hay una curva de pelotas Aquí estamos Y... Bien Ahora hay que hacer el giro aquí De estos tremendos A ver si puedo llegar el coche lo más intacto posible O sea, ya ha llegado casi creo, me imagino Ya lleva Acaba con los objetivos Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo hacia allá Aquí ¡Hostia, esa mierda! Tira, tira, tira Tira, tira Tira que se piran Se piran No, mierda, mierda ¿Qué cojones hago? Tira, 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 tira Tira Toma por culo Y ahora giran por ahí Bien, giro Ahí los tengo Esto de no poder disparar mientras conduces Es un poco de óptimo Corren poco, ¿eh? Por lo que veo Hostia, carretera Hostias Vamos a poner la sirena Para darle emoción a esto No, 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 no Ojo de puta Se van por otro lado Cabrones No sé cómo pararles, tío Encazaros Encazaros Por ejemplo, ahí Por ejemplo, ahí Ahí no pueden salir De puta madre Ahora sé que me ha salido Bien ¿Es eso escribir? Hostia, los he matado, tío Hostia, molado El coche de la poli ardiendo He acabado con ellos A ver si tienen pasta ¿Y ahora qué? ¿Qué me dan por esta misión? No me dan absolutamente nada, ¿no? O sea, los he matado y punto Aquí hay mogollón Aquí hay mogollón de dinero Vamos a pillar toda la pasta No sé qué es eso A ver, vamos a la ficha policial Además que he dejado el coche De la poli He hecho una braga Quita, quita esto ya Uno de los más buscados Hostia, tío Me lo he cargado Tenemos otro De violencia de bandas Estos son los más buscados Hostia, qué tipo Allá A ver dónde me tengo que ir ahora Bueno, hay que volver Hola Hostia, el problema es que el coche de la poli está El coche de la policía está muy mal Está muy a Chupol Está muy jodido el coche de la poli Así, poca persecución me voy a poder hacer A ver si puedo robar otro coche de la poli en algún lado O El coche no hay un truco para curarlo Para que el coche se quede como nuevo No sé, es que así no voy a poder hacer la persecución No voy a poder hacer la persecución Espera, espera, hay otro coche de la poli Hay dos No, no te vayas Voy a seguir a ese A ver si le puedo cruzar el camino Ya no va, muérete Vale F F Atrás Vale, voy a robar coche Y me vas a defender Vamos, vamos, vamos Vámonos Esto es para hacer el bien Ya de paso voy a seguir la ruta ¿Sabís? Y le tiro donde Tres estrellas de persecución Esto me va a costar escapar Esto me va a costar escapar Me tengo Joder Ya te digo Esto está jodido Además, ¡hostia! ¡Qué guapo, tío! A ver si puedo coger una recta y largarme Vale, venga Tírame ya ¡Wow! Y todo por ahí Vale, todo por ahí Hay coches por todos lados Me va a costar escapar, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué coger es una carretera larga? Como esta, como esta, como esta, como esta Vale No, vienen por el otro lado ¡Joder! Cuidado que ahí está cerrado ¡Dos! ¡Toma puta leche! No sé si puedo escapar por ahí El problema es que el coche ya va Voy a traer ¡Hostia! ¡Un relámpago! ¡Execución brutal! Uno me escapo y todo, ¿no? Porque vienen por el otro lado No sé hacia dónde voy Ni hacia dónde vengo Por ahí se puede Sí, por ahí se puede, tío ¡Hostia! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Madre mía! Vale, lo he conseguido Ahora vamos a por otro matón Un poco atrás El problema es que tendría que tirar por ahí Pero por ahí no puedo, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Hasta el coche hecho una mierda! Bueno, por lo menos no está echando humo A ver si me dejan por aquí A ver Vamos a intentar encontrar otra ruta ¡Hasta el coche! ¡Está cayendo! Vale ¡Toma! A ver si ahora llego con el coche de la poli Lo más sano posible La próxima vez iré a una comisaría de policía Que será más fácil de robar un coche parado Por lo menos será una estrella de persecución Y no tres ¡Joder, macho! ¡Vaya relámpagos! La polla de virolla Pero por aquí no puedo, tío Esto está acercado ¡Me he escapado! No, sí, sí Ahora sí que puedo El coche todavía no ha echado un mono Me da para una persecución Michael Graves A ver, pasando entre estos así, tápido Madre mía, la que está cayendo Llueve a mares Frenazo ¿Qué haces, tío? No te lo cueles Yo soy la poli, no pago Mira, tira Tira mamón ¿Y tú qué haces? ¿Has pasado antes de la poli? No te lo creen ni tú Ahora ¡Anda, ande que te follen! Tira millas Bonito plano de la ciudad amaneciendo ¡Wow! Ahí con el agua ¡Moda mazo! ¡Me la doy! ¡No! Me he salvado Madre mía, como dejo los coches de la poli Para, 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 para el estercolero Aquí pillando Bueno, es que cuidado Con el frenazo Con el toque ¡Ah, mierda! Maniobra rápida Toma, toque A ver, vamos a ver Que por ahí habrá otro objetivo Otros que seguir Cazar y matar ¡Hostias! Cuidado que como me choco con el coche de la poli La jodemos Te puedo chocar con cualquier coche y no pasa nada Con el coche de la poli no Bueno, semáforo rojo me voy a portar bien Ya que voy de poli Te juego Este juego es la polla Está amaneciendo, tío Toda la noche en vela, eh Venga, ponte verde ya, joder ¿Por aquí? No, un poco más adelante Toma, hostia Por aquí, tío Por aquí Por aquí Joder Acaba con los objetivos ¡Son un huevo! ¿Se están moviendo o qué? Hostia Espérate Que van andando, tío Hostias, mierda A ver, ametralladora o algo Espérate, encima me persiguen O sea, encima me persigue la poli Esto sí que no me lo puedo creer Si estoy haciendo funciones policiales Joder, necesito un arma decente Coño ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está este Toma, toma por culo ¿Cuántos quedan? Mierda No me jodas, tío Me cago en tu puta madre Mierda Pero, tío Si estoy haciendo una misión policial Estoy haciendo una misión policial Como policía Y Vete a tomar por culo Coño Joder Me han jodido ahí, eh Me han jodido Armas Me han jodido Me ha traído por culo el tema 4 8 6 Hostias, espérate 4 8 6 5 5 0 1 0 0 0 Toma Truco activado Toma por culo No tengo todas las armas Vale, perfecto ¿Ahora qué hago? A ver a Michelle Me tiro una puta ¿Qué hago ahora? Robar un coche Por lo pronto Un bonito día soleado O si puedo Robo otro coche De la poli Mira, ya sé lo que voy a hacer Dame tu Dame tu buga, tío Dame tu buga Pedazo Me llevo tu coche Gracias por el coche Que coche más guapo Vale, se va en rojo Vamos a marcar ruta Hacia Kelly Hacia Kelly, chaval Objetivo ¿Por qué? Porque en la Kelly Hay un coche de la policía ¿No? Mira que planazo ¿No? Otra madre Deja de la brasa Dimitri No quiero hacer la misión De Dimitri Y ahora ¿No entiendes? Quiero hacer misiones policiales Uff Antio Es casi lo atropello Está verde Ahora está verde Me encantan Me encantan Las calles De 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 Que Juegazos De los mejores juegos Que se han hecho ¿Por dónde ahora? ¿Por ahí? Sí Por aquí ¿No? Sí Hay que un quiebro raro Entre los dos Como Gira ahora Control, chaval No, cuidado Hostias Con lo bonito Y lo bien que iba al coche Pues ya tiene Su hostia Quita, hijoputa Hostias ¿Qué quieres? Hay que te presentes Tiro Dmitri Que te den Hostia Que bueno Por donde acabo de pasar Que te den Dmitri No voy a hacer ahora La misión de Dmitri No quiero Ahora quiero Un coche de la policía Para ir a buscar Está por aquí adelante Me perseguirán un poco Eso sí Pero Pero será solo una estrella Vale Vamos allá Vamos allá No está Métete 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 Pero tío Pero métete en el puto coche ¿Por qué se ha quedado parado? No me jodas Hala Otra vez No me jodas Tío Hay que tocarse la polla ¿Eh? No me jodas No Tenía que haber justo un poli Un puto poli al lado No me jodas Vale Ahora tengo armas por un tubo Otra vez A ver Tú dame este coche Yo le doy a la F La F Rompe el coche Y se mete dentro ¿Por qué no se ha metido dentro? Me la ha jugado Ah, vale Ahora estoy mucho más cerrado Joder Es que el coche estaba parcado Con la comisaría No me jodas Por eso Se ve una comisaría Eso no lo sabe allá Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Hay disparos! ¿Dónde? ¿Hay disparos, tío? ¿Hay disparos? Hostias, tío Tengo callejera Aquí no es A ver ¿Qué ha pasado aquí, tío? Bueno, sería la polla ya Que se pudiera entrar En todos los edificios Nada, tío He oído tiros Si lo llego a ver Hubiera molado un huevo Entrar en acción ahí Si tengo que ir en el otro sentido, chaval Que me acosco ya hacia dónde voy Y no sé ni hacia dónde voy Ni hacia dónde vengo Pues sí, hay otro coche de la poli ahí Ya no hay más coches de la poli ahí A ver si tiro para atrás ¿Por qué ha chillado esas gilipollas? Me ha dicho un coche de la policía, tío Voy a ver dónde hay A ver si puedo ver en el mapa No se ven las comisarías, tío Me gustaría saber dónde están las putas comisarías Mira, ¿por qué chilla la gente, tío? Mira si hay para Me voy a quitar el objetivo Me voy a quitar el objetivo Un coche de la poli aparcado Que es lo más fácil Una comisaría Un momento, si yo he salido de una comisaría Estoy gilipollas Debe estar para mí Claro, tío Por aquí tiene que haber una puta comisaría Por aquí tiene que haber una maldita comisaría ¿Salió de aquí? Ah, mira, ya hay un coche de la poli Que es lo que yo busco Bueno, a ver si ahora se me da mejor Yo creo que esto es una comisaría Bueno, a ver si se me da mejor ahora Una gran escapada Vamos, hostia Ahora sí se ha montado Es lo que nadie había hecho antes Vamos, vamos, vamos Mira, aparecen enseguida, ¿eh? Mejor robar el coche por la noche Nada, ya por aquí Enseguida me escapó Espero Ya está ¡Vaya par de hostias! Oye, no sé si ir a la casa del Faustin Voy a ir a la casa del Faustin ¿Por qué? Él, él, él Como me lo cargué Lo maté Lo mismo A ver qué ha pasado en su casa Estaba ahí, al fondo La casa del Faustin estaba ahí, tío Esta es la casa del Faustin Imagino que no podré entrar, ¿no? Carro, carro un poco esto Por aquí siempre hay un cochazo De puta madre Pero quiero hacer misión policial A ver No, no se puede entrar Está muerto el tío Me lo cargué En el pasado gameplay Le descerraje un tiro en toda la cabeza En toda la cara, vamos En toda la puta cara Vale, vamos a ver qué hora es Joder, ya hay que dejarlo Ver, delitos actuales Dulce, delincuente a pie Vehículo robado Vamos a este Y acaba con los criminales O sea, te puedes hacer en GTA Misiones de este tipo Todo el tiempo Están muy cerca Grand theft auto 4 Y está robo Están muy cerca Y está con su cuaderno Está con su cuaderno A ver si les veo Si los alcanzarán es nuevo O no Toma por cerca de ahí Cuidado, el quita del medio El giro Con control De nada Está ahí Está ahí Estoy Se van, se van. ¿Van en coche o qué? Es que no sé cómo van. Van en coche, van en coche. Hay que corralarles. Hay que ser, no sé cómo va. Es que no hay que corralarles. No hay que corralarles. ¡Está manchito! ¡Dios! ¡Soy la Polly! Estoy esperando. Qué corrales. Cierro de suave. No, se van para el otro lado. Es que p***. Me están jodiendo además de salud, eh. Estos son cabrones. Estos cabrones, cabrones. El difícil es cerrarles ¿Y no se pueden matar a otras patrullas conmigo? ¿No pueden matar a otras patrullas? Seguro que se puede Hostia, hostia, hostia No, no, casi por ahí tiran Por ahí se escalan Bien, bien, bien No, mierda He limpiado la escena del delito Joder, pero la salud Casi muero Joder, vaya matanza, tío Espectacular A ver, tío, es que este plano va mucho Con el coche agujereado y parado Todo el crimen Ahí, ahí Brutal, ¿eh? Absolutamente brutal Bueno, voy a recuperar en salud Salud 4, 8, 2, 5, 5, 5, 5 Hostia, es mierda No Ahora 4, 8, 2, 5, 5, 5, 0 Despejada la zona del crimen Vale Puta madre La que hemos liado, tío Perfecto, vámonos Let's go A ver A ver Algún otro delito Algún otro delito, macho Ahí estoy Wow Plano brutal Vale Ver delitos actuales Delincuente a pie, delincuente a pie Bueno, delincuente a pie mola porque lo puedo atropellar, ¿no? Vamos a ver ¿De dónde está? Está relativamente cerca No toca atrás ¿Dónde estás, capullo? Está cerca de mi casa No, tío, qué hostia Mierda, el coche ya echando hume Le tengo que robar otro coche Está por ahí, está por ahí Por ahí, por ahí está Está de aquí 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 Tiene que salir Controla, controla Tranquilo, patrista Tranquilo, patrista Tranquilo, patrista Tranquilo, patrista Tranquilo, patrista De fin Hostia, tiene pistola Limpiado en la escena del delito Perfecto Vamos a dar por terminado Hay una labor Si nos cargamos Cuantos criminales Gracias Cómo mola esto No, no Eh Buscar en archivos policiales Pedir refuerzos policiales Mira, tío Puta madre Buscar en archivos policiales Buscar en el nombre Buscar en el fútbol No se han encontrado fotos Los delitos actuales Actividad de bandas Juego de macho Esto es para no parar Vale Pues vámonos a casa En otro coche Este está hecho una mierda No estoy cerca de casa Este Me lo pillo También se ha quedado la rueda Ahí hecha polvo Fuera Joder, qué coño hace ese coche ahí Hostia, qué coche más chulo Yo no voy a hablar Estoy en casa ya, tío He llegado de la casa Qué coche más guapo, ¿no? Qué es esto, tío Hola, mazo Bueno, ¿me voy a echarle un polvo a mi chico? No No Paso Es que quiero jugar y jugar y jugar Pero mañana hay que currar y currar y currar Vámonos Vamos a tener otro coche de la poli que robar Es que mira, es que mira Tú robas este coche de la poli Pero mira lo que hay Un tío ahí parado De la poli ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo me lo da? Limpiar la calle de asesinos Limpiando las calles Voy a estrellar este coche Lo voy a tirar al mar o algo Ya para rematar la faena Quita, que voy yo primero A ver si lo puedo mirar Lo voy a meter por la arena Este coche es propicio para la arena Quita, quita, quita Vaya rally París-Dakar Sal Que te ahogues, tío La chupa la tengo llena de sangre ¿Es posible? Pues sí, es posible O debido a tomar por culo Ahora no sé dónde estoy Qué putada, eh Lo rápido que vas en coche Y ya no andando Hay que ser mamón Bueno, buenas vistas, eh Vale, aquí que estoy Gente haciendo footing No quiero comprar un perrito Joder Con la tontería, macho Lo que tengo que andar aquí Mira, paso ya Estoy cansado Que hay un buen buga Y el otro, mejor Hola, venga Ahora sí a casita Ahora hay que aparcar Velocidad máxima Uy, el cuerpo me ha hecho Voy en dirección contraria Si quiero ir a casa Voy en dirección contraria La casita La casita Rando gameplay Toda velocidad No Bueno, pues ya está Sirve de aparcamiento Dios, estoy hecho una mierda Fíjate la ropa Está sucia Llena de sangre Joder Aquí tengo mis cochazos Aparcados Este que es la mayor Ruina del mundo Hostia, me he cargado La basura, tío Y un super cochazo Vamos a guardar Oye, me gusta eso De limpiar las calles De asesinos Me encanta F para guardar la partida Y aquí lo dejamos chicos Ha sido un gameplay Bueno, se me ha ido la olla Un poquito largo Pero bueno Ha molado Ha molado mazo Master and the Molotov Seguimos a la misión De Master and the Molotov Bueno chicos Un placer Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario O cualquier pollada de esas Quita No, voy a coger el móvil ahora No me jodas Si no entro en misión Y la cagamos Y eso es lo que decía Un like Un comentario Va guay Va guapo Va estupendo Y por supuesto La reina de las virtudes Una suscripción Como una casa Venga chicos Nos vemos Adiós Ha sido un placer Tremendo Nos vemos en breve Adiós Adiós